Buenas, guacharnacos Chito Vera se burla de Valencia por codazo en partido Chito Vera creará una nueva llave llamada El Toño Se duplican los divorcios en el Ecuador Al parecer Santiago Cuesta forma parte de las estadísticas Fuerzas especiales de Ecuador entrenan en Israel ¿Será que ya se juega Ecuavoli en Israel? Ecuador se promociona como destino viajero para los chinos No amigos, ya no les mientan, ya no hay petróleo Mi nombre es Francisco Contreras Mi nombre es Andrés Burbano Y esto es Beso Negro Periodismo que va a lo profundo Tenemos sorpresas, así que mírennos todos los días Ah, es una pista Amigos y amigas, el Mundial de Fútbol Es bellísimo Ese momento en el que todo el mundo se paraliza En el que el himno mundial se vuelve la canción de Ricky Martin Un espacio en el que el cariño por la camiseta hace que todos sientan amor por el Ecuador Claro, si clasificamos nomás porque si no, uff El fútbol ecuatoriano ha estado en los titulares en las últimas semanas Como el codazo de Valencia Y la liberación de Luis Chiriboga Es la meca de la irreverencia Pero la noticia boom del momento Es que Ecuador podría ser sede del Mundial 2030 Viva la patria Patrañas El 11 de septiembre el mismo Lenin Moreno Anunció sus intenciones de que Ecuador sea sede del Mundial en el 2030 Junto a Colombia y Perú Lo hice en Cuenca mientras anunciaba el programa Juego Limpio Que trata de incluir a los jóvenes para que hagan deporte y dejen las drogas Que ilustre, que humano El anuncio de ser sede del Mundial sonó casi afantasioso para todos Menos para el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol Francisco Egas Que dijo públicamente que Ecuador está listo para el Mundial Eso es lo más estúpido que he oído Tal vez sea estúpido, pero también es tonto ¿En qué país vive en Beanga? ¿Qué estadio de primer mundo tenemos? ¿La final se jugará en el estadio de la Ocals? Colombia y Perú nos han pronunciado ante la propuesta indecente de Moreno Con resultados sexuales Y yo le dije al presidente Lenin Moreno Que acompaño esa iniciativa Y le he dado la instrucción al doctor Ernesto Lucena Para que con la ministra del Deporte del Ecuador Con sus homólogos en el Perú Nosotros formalicemos esa solicitud Para que Colombia con los países andinos Hagamos esa propuesta Y ser sede del Mundial de Fútbol del año 2030 ¡No! Pero en BN Periodismo les tenemos un vago análisis de este asunto Titulado ¿Un Mundial para Ecuador? Ecuador es un país endeudado Con altas cifras de desempleo Y amante del fútbol El anuncio del presidente ataca nuestra sensibilidad deportiva ¿Pero no les parece esto demagógico? La verdad las cosas como son Lenin Moreno tiene una popularidad de 24% Entonces como la vive fregando con sus anuncios El cáncer no es tu enemigo El cáncer es tu amigo Trato que por lo menos una vez suba un puntito ¿Por qué me persigue la desgracia? Ecuador pasa por momentos económicos muy fuertes ¿En realidad necesitamos un Mundial de Fútbol? Pues la sencilla respuesta para el gobierno y los empresarios es Sí Por la plata Un Mundial puede dejar mucho dinero a los países Un ejemplo es el caso de Rusia y su Mundial 2018 Los rusos habrían invertido cerca de 14 mil millones de dólares Pero recuperaron su inversión con turismo Y hasta les sobró para las colas ¡Bien hecho! Pero no todo es un caso de éxito Brasil en su Mundial 2014 Varios analistas estiman que se gastó entre 11 y 14 billones de dólares ¡Diablos señorita! Y ahora los estadios que construyeron son monumentos de la corrupción Y parqueaderos Lo mismo podría pasar con Ecuador ¿Tendríamos más parqueaderos para el hoy no circular? Sin embargo si la propuesta llegara a transformarse en una candidatura Estaríamos divididos con las otras federaciones miembros de la CONMEBOL Pues nos enfrentaríamos al anuncio formal de Argentina Uruguay, Paraguay y Chile ¿Qué quieren hacer el Mundial ellos? Y también entraríamos en competencia con España y Portugal Miembros de la UEFA Que si también quieren el Mundial La CONMEBOL le da su respaldo a la candidatura de Uruguay Porque en el 2030 se cumplen 100 años del primer Mundial de Fútbol Sí chico ignorante El primer Mundial de Fútbol fue en Uruguay en 1930 El conocimiento es poder Entonces nuestro Mundial sería solo un sueñito Un sueñito cuántico Según Fernando Carrión Catedrático y asesor de Jorge Yunda Ningún estadio ecuatoriano cumple las normas FIFA Creo que todos notamos eso Eso tiene sentido para mí Para Carrión las ciudades de la región Costa Estarían en la capacidad Y se deberían analizar las urbes como Guayaquil, Manta y Porto Viejo Quito no Por la altura El mundo no está listo para probar el morocho que vendemos en el estadio Por el momento se puede considerar como pura demagogia Intento de estafa a futuros inversionistas El anuncio del Mundial en Ecuador Se supone que en el 2023 seremos sede de la Copa América Y hasta ahora no hemos visto ni estadios nuevos Ni que se arreglen los que ya tenemos Y así quieren un Mundial Bueno es que Lenin ya no será presidente entonces le vale Qué trucazo ¿no? Algo curioso es que hace algunos meses Se cuestionaba el apoyo deportivo por parte del gobierno Muchos atletas de élite sin dinero Les comento que en los Estados Unidos ¿Saben cuántos centros de alto rendimiento hay? Ustedes dirán si acá hay 5 Hasta hay 100 pues No, hay 2 En los Estados Unidos hay 2 Y siempre ganan las Olimpiadas En cambio nosotros no traemos una medalla nunca Lo único que entendí fue Pégame Riz Pégame y no pares de pegarme Pero ahora hay recursos para un Mundial Qué bello, qué bello Desde BN Periodismo queremos preguntarnos ¿Creen que sí se puede hacer un Mundial en Ecuador? ¿Este anuncio es sólo para camuflar otros temas más importantes? ¿La inversión para el supuesto Mundial podría ser destinada para otras cosas? ¿La libertad de Luis Chiriboga tiene que ver con este tema? ¿Valencia podría ir a la UFC? Preguntas importantes para un tema farandulero Buenas noches Así es que siempre lleguen con buenas noticias A las personas que llegan con malas noticias Da ganas de matarles ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Cría gente permítanme contarles una hermosa y gran historia La historia de un ser que desde finales del 2017 Sondaba en los pasillos de la presidencia Pata del presidente Moreno Uña y mugre El electrón de sus teorías cuánticas Más que nada su Pepe Grillo Joder qué gran historia tío Me emocionaba y todo Hablamos de Santiago Cuesta Caputi ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Por fin! Pues sí señores Como todo en esta vida tiene su final Y no nos referimos a lo bueno Él dijo adiós el pasado martes 10 de septiembre Y obvio Vi a Twitter como todos Mi respeto para ustedes mi perro A mis amigos que me siguen por Twitter Y a los que no lo son también Les comento que el día de hoy he presentado mi renuncia al presidente Moreno Para mí ha sido un honor y un privilegio Haber podido trabajar como un gran ser humano y amigo ¡Me aburro! A mis detractores Les digo Si les digo algo Adiós Caputi fue titular de la consejería de gobierno de Moreno Desde el 23 de mayo del 2018 Antes de ese puestazo con un sueldo de más de 4.500 dólares Fue titular de la empresa encuestadora Consult Market Solution ¡Éxito! En febrero de 2010 Fundamedios denunció públicamente Que el hoy consejero de gobierno amenazó a diario La Hora Con publicar encuestas negativas sobre la credibilidad del medio Esto luego de que La Hora asegurara que los resultados favorables Que emitió CMS sobre el gobierno de Correa Coincidían con la adjudicación de un contrato que hizo el Estado Con una de las empresas en las que Cuesta figuraba como representante Pero para contar su historia debemos contar otra historia El relato de la mesa chica ¿Y qué es la mesa chica? Dirás papi chulo Pues si vos comes con tu familia en una mesa pequeña Moreno también Solo que nosotros comemos motecito Un encebolado Hay una guatita Y el man se pega un langostino ¡Odio ser pobre! Pero todo en familia O sea, con la gente que nos ama ¿O no? Porque un hombre que no dedica tiempo a su familia Jamás será un hombre auténtico Muchos analistas políticos llaman la mesa chica de Moreno A su grupete de confianza Un pequeño espacio donde ministros y ministras se reúnen Para decidir qué hacer con el Ecuador Ojo, solo gente de confianza Pero como en el colegio dicen que ya se armaron pues grupitos Ya está, hay algunos que no se llevan entre ellos Por un lado en el bando de la derecha están los de la ruptura de los 25 Pues a por la esquinita está el grupo de los Otto Sonnenholzner Y por el otro lado los técnicos Y allí en medio de todo ese chanchullo estaba Santiago Cuesta Como ese man que dice cosas inoportunas y todos se quedan como que No tienes otro lugar donde decir estupideces Pero, pero, pero te preguntarás ¿Qué hace Moreno en esa mesa? Pues descúbrelo en esta escena Fiona Fiona Mamá Claro Murro Esta mesa chica se mete a autogoles mundiales Por ejemplo cuando querían coordinar el tema del corredor humanitario No se ponían de acuerdo Por un lado el canciller Valencia decía que era un permiso para pasar por todo el país Pero no un visado Y luego la ministra Romo decía que este permiso no funcionaba Y buscaban que en efecto los venezolanos tengan una visa No pueden ser más tontos Caputi fue parte de esta mesa pero ya se fue Como un barquito que partió Y hoy te traemos 4 reasons why Nosotros creemos que el man dijo bye bye Ahí los vidrios mi pana Permiso señor Gabraza Quizá Caputi salió porque era una piedra incómoda en la mesa chica quizá Lo que pasa es que te topaste con la piedra en tu zapato pues Recuerda su pelea con periodistas Que eran retrasados mentales Que no se que Y todo por unas denuncias sobre su relación con Paul Manafort Un zar de esos petroleros con los que él siempre se encuentra No voy a dar los nombres simplemente ustedes los van a descubrir Cuando vean arroz verde mutilado Y arroz verde real Para ver si Zurita y Villavicencio Que me han venido acusando de corruptos sin ninguna prueba Esta es una prueba de que ellos son corruptos En un programa de entrevistas de la pauta Dijo que Villavicencio de señor tiene poco y de corrupto tiene todo Y antes también se metió con Caterba por su denuncia de cobros indebidos bancarios Es un valiente Al que les llegue el guante que se lo chante y todo les llegó al man Entonces un poquito incómodo para esa mesa me parece ¿no? Esa Caterba como Caterba se llama el periodista Que no se porque todavía sigue en el canal Yo voy a solicitar el visto bueno de este señor por haber abusado de la pantalla Ningún periodista tiene el derecho a utilizar la pantalla de televisión o un medio o un micrófono Para arreglar sus problemas personales Quizá salió porque era un tipo que se quemaba siempre Porque él tomaba las decisiones más densas del gobierno El man se bancó toda la disminución del estado ¿cacha? ¿Se acuerdan cuando dijo que había muchos periodistas y muchos abogados en las instituciones públicas? También estuvo metido en el caso de Assange El man fue el mediador para que Julián se vaya de la embajada ecuatoriana Y para variar el man estuvo en la concesión Privatización De empresas públicas como CNT Eres un maldito bastardo Y él también se metió en el problema de la construcción de la nueva refinería en Esmeraldas Ya Santiago cuesta, anda a la casa al menos Nos enteramos también que alguien iba a invertir 6 mil millones de dólares para construir otra Allí mismo, en Esmeraldas En esa misma rueda de prensa se dio el nombre El Inversor Y hasta cuesta lo presentó a los medios Pues coincidencialmente, como ha dicho, estaba allí Luego está el caso Arroz Verde, Pamela Martínez y documentos filtrados Quizá salió porque su teoría de un conserje super hacker y filtrador Caló tanto en los medios que no sabemos si reíros dorados Como decíamos al principio, todo se resuelve en Twitter Todo Hace pocos días antes de la renuncia de Caputi Le mandó literalmente a la mierda al gerente de Expuso correos filtrados Donde decía que Sebastián Corral realizaba negocios truchos con Fidelegas Principal accionista de Banco Pichincha No puedo creerlo Tenchincam, eso jamás había pasado Y como no puede ser de otra manera, cuando tú escribes a tu ex y borras Porque sientes que dijiste pendejadas Cuesta Caputi hizo exactamente lo mismo Borró esos tweets pero ya medio mundo lo había visto Desde BN Periodismo queremos decirles que ¿De dónde sacó cuesta esos correos privados? ¿Por qué los subió a Twitter y luego los borró? ¿Será que cuesta Caputi? ¿Puede revisar los correos de todos los ciudadanos comunes y silvestres como nosotros? ¿Será que ya descubrió mi conversación en Tinder? ¿Será que su conserje hackeador se metió a las cuentas de Fidelegas y Corral? Hoy es el triste día donde se nos va uno de la familia Un hermano nuestro que sin duda fue una gran mascota Gracias por ver el video esta semana Recuerda revisar nuestras redes sociales Estamos en Facebook como BN Periodismo En Twitter como BN Periodismo En Instagram como BN Periodismo Y en Youtube como Besonero Recuerda suscribirte, darle like Dejar unos bonitos comentarios en nuestras redes sociales Tanto en Facebook como en Youtube Y recuerda que tenemos varios productos en Facebook Tenemos coberturas Tenemos un segmento llamado Bien Pensado Para emprendimientos bonitos como los tuyos ¿Quieres que vayamos y te hagamos algo? Con resultados sexuales ¿Quieres que vayamos y cubramos tu emprendimiento? ¡Contáctanos! Nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós Bye, bye Adiós Chao Señoras y señores Muchas gracias ¡Que te lleve el diablo! 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 Gracias por ver el video.